Hoy tenemos Una casa convertida en un pequeño paraíso tropical Mi familia, mi gente, de regreso al canal, bienvenidos Un saludo para todos, para toda esa gente que nos sigue Que constantemente nos dejan mensajes y nos apoyan Para que sigamos con nuestra labor de mostrar el inventario de las casas en todo el sur de California Hoy nos encontramos de regreso en la ciudad de Corona Una ciudad muy apetecida y tenemos una casa muy, pero muy apetecida Vámonos, alístense en 3, 2, 1 ¡Uh! ¡Qué mareo! Esta es la sala principal que la tienen convertida en comedor Es tan grande que tú puedes jugar con ella Poner el comedor aquí, ponerlo allá, ponerlo en la sala Y tiene su barcito Se ve que es una familia muy social Que les gustan esas reuniones con toda la familia No me sorprende que sean latinos Que les guste la pachanga La reunión Y hablando de reuniones familiares Mira el tamaño del Family Room ¡Qué tamaño! Y lógico ¿Por qué? ¿Por qué se ve tan grande? Pues porque la casa es tan grande Porque tiene 3,710 cuadrados de construcción De comodidad De lujo De espacio suficiente para una familia grande Ya estamos listos para celebrar cuando compremos esta casa Para cuando haya la inauguración Tu casa Tu hogar Tu orgullo Y hasta te tenemos el pancito de una vez Muy grande De la casa Tiene 5 recámaras Y 4 baños Tiene garaje para 3 carros Pero vámonos para afuera Para lo que yo llamaría Un pequeño paraíso tropical Ahorita que te estás imaginando tú con toda tu familia acá Soñando que él es el orgulloso dueño de esta casa En este pequeño paraíso tropical Ahorita que estás trastornado y transformado Y te metiste con tu mente ya a esta casa Entonces despierta y levanta el teléfono Así de sencillo Llama a Juan Pablo 951-310-3505 Y te quedas con esta belleza de hermosura Yo no sé cómo la llamarías tú Pero yo lo llamaría La típica casa californiana Grande, espaciosa, lujosa Con alberca para disfrutar el clima De California Ay, no en vano estamos en el mejor estado de la nación Por su clima Estas bellas flores que se dan acá Para los mazmelos Para sentarse en las noches ahí A la luz de la luna Con una fogata bien rica Y el papá aquí haciendo las hamburguesas La carnita asada Los taquitos Qué rico, qué rico Es un sueño, es un sueño Pero es un sueño que se puede hacer realidad Todo es posible Y cuando los latinos nos proponemos Lo logramos Yo sé que tú vas a lograr quedarte con esta casa Acuérdate, estamos en Corona La casa está en condiciones para moverse Acuérdate que tenemos cuatro baños completos Y aquí en el primer piso Tenemos una recámara Y ahora sí Vámonos para arriba Porque yo sé que estás esperando ver El cuarto principal La master Y aquí vamos Y el precio De una vez el precio Rapidito, rapidito Un millón trescientos ochenta mil dólares Un millón trescientos ochenta mil Y te quedas con esta hermosa casa De tres mil setecientos pies Y ahora sí ¿A dónde llegamos? Adivinen El cuarto de papá y mamá El cuarto principal El más grande Dónde se toman las decisiones de la familia Indudablemente Si es casa grande El cuarto tiene que ser grande Mire el espacio Calcule la distancia entre los muebles Y el clóset Entramos por una puerta Y es tan grande Que salimos por otra puerta Walking Closet Como le gusta a las damitas latinas Para tener todo bien organizadito La ropa Que no se arrude Así que levanta el teléfono 951-310-3505 No se te olvide Darle like a nuestros videos Y acuérdate que el precio Es un millón trescientos ochenta mil dólares